Este domingo 1 de octubre a las 10 de la mañana, usted tiene una cita con la retransmisión de Panorama, esta semana con el tema, la ley 509 del impuesto inmueble, con la participación de Carlos Eduardo González, administrador general de la ANATI, Javier Mitre, director jurídico de la dirección general de ingresos, Panorama. No le quitamos la casa a ningún panameño, al contrario, la administración del presidente Varela, es más, lo veíamos hace un momento, el presidente entregando 60 viviendas el día de hoy, más de 85 mil viviendas se han entregado. Este domingo 1 de octubre a las 10 de la mañana por CERTV.